Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y les cuento que ayer me invitaron a platicar sobre minimalismo a un podcast que se llama Terapeando con Adriana y Mau. Y bueno, la verdad es que la plática estuvo muy interesante y la pasé tan bien que quise compartir esta entrevista con ustedes. Ojalá la puedan ver completa para que me escriban en los comentarios qué les pareció y así podamos platicar también nosotros. ¿Vale? Me despido y disfruten de la entrevista. Cuídense. Bye. En este espacio analizamos, presionamos y profundizamos acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, me conocen como La Güera y soy doctora en psicoterapia humanista. Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis, yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar. ¡Bienvenidos! ¡Saludos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Hola Mortis! ¡Hola Jorge! ¡Hola Jorge! ¡Hola Adriana! ¡Gracias! ¡Estamos muy, muy felices! ¿Por qué, güeran? Programa de honor, invitado de lujo. Yo no podría estar más emocionada y más agradecida. Justo, te lo decía ahorita como tras bambalinas, muchísimas gracias. Tenemos a Jorge Navarro. Jorge Navarro, a ver, yo di con él porque actualmente vivo en una casa para hacer un destino un poco grande y nada más somos mi perro y yo. Y entonces tenía como que muchas cosas. Dije en un momento, bueno, ¿por qué tengo todos los clósetes llenos y tanta, tanta cosa? Y invierto tanto tiempo arreglando, limpiando, acomodando en pie. Entonces a hacer mi research, a buscar contenido en YouTube y doy con Jorge Navarro y ha sido un antes y un después. A mí me encantan tus videos. A mí me encanta la profundidad y lo padre con la que, con cómo nos invitas a reflexionar y ampliar conciencias en temas tan padres y tan poco hablados todavía, creo, en Latinoamérica. Sí, las nuevas generaciones empiezan mucho a preocuparse por esto, pero temas tan útiles como el minimalismo, zero waste, tienes contenido padrísimo, el desarrollo humano, calidad de vida, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo que me dedico solo justo a esto, a lo que es el cuidado de la salud mental y esto, bueno. Me encantó tu contenido. Quiero nada más, bueno, antes me voy a permitir presentar. Jorge Navarro es un coach personal, trainer y creador de contenido. Muy, muy padre en YouTube con más de 200 mil suscriptores en su canal. Es financiero de Ciudad de México, vivió en Londres, se hizo life coach y lo hace bastante, bastante bien. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Jorge. No, gracias a ustedes. Un gustazo estar por aquí hablando con mexicanos, que a veces me hace falta ese contacto con las personas de México. Claro. Pues bienvenido, estamos muy, muy felices y pues empecemos, porque esto es un placer y hay que aprovechar a Jorge, que hay que hacer énfasis, que esto es lo que ahorita también estábamos platicando. Esto es lo que trajo este tiempo y esta tecnología. Jorge ahorita está en Sydney y no se acaba, este, yo estoy hoy en la Ciudad de México y la güera, pues está allá en el norte del país, en Chihuahua. Y estamos conectándonos con el mismo objetivo, entonces, el mismo objetivo, entonces, pues empezar. Qué increíble, ¿verdad? Acá ya es lunes, 11 de la mañana. Wow. Y ustedes están en domingo a las 6 de la tarde. Exacto. Qué bien que la tecnología nos permita crear contenido y que podamos llegarle a mucha gente, que eso me encanta. Exacto, perfecto. Güera. Platícanos, bueno, y quiero nada hacer un paréntesis, Jorge, en diciembre Mortis vino a Ciudad Juárez, estuvo aquí unos días en mi casa, y yo todo diciembre me la pasé haciendo el pan de plátano que compartiste en un video. Me encanta esto. Es el culpable, Jorge. Sí, sí. Y luego Jorge, ¿por qué vegano? ¿Mande? No, no, es muy bueno, digo, no es súper saludable, pero se vale, ¿no? De vez en cuando darse esos gustos, y más durante la pandemia, que muchas veces te aburres y dices, bueno, ¿qué hago con estos plátanos? Es un buen pan. Es riquísimo. Y la kombucha, te la aprendí, yo la compraba, yo vivo en frontera, entonces es como común que cruces Estados Unidos y está bastante cara, fíjate, entonces fue oro molido, está padrísimo tu contenido, súper nutritivo, qué bárbaro. Bueno, entonces, pero iniciemos con lo que nos interesaba, escuchar de ti el día de hoy, el minimalismo, ¿de qué va todo esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Cuéntanos. Bueno, la definición en sí sería deshacernos del exceso para hacer espacio para las cosas que son realmente importantes. Cuestionarnos, ¿no? ¿Cuánto es realmente suficiente? ¿Cuánto realmente tengo que ganar para ser feliz? Yo aquí les pongo ese ejemplo porque en Australia he conocido personas que ganan, no sé, más de medio millón de dólares al año y quieren más. O sea, es esta cuestión de quiero más y quiero una casa más grande y somos dos personas, pero vivimos en una casa con seis, siete cuartos, una súper albercota, pero no uso la alberca. O sea, como que hacer esta pausa de decir cuánto, cuánto es suficiente, ¿no? Hasta cuándo voy a parar y encontrar ese balance. Hace rato hablábamos, ¿no? De esta cuestión de, pues, de tener muchas cosas en balance. Yo siempre he dicho que es como si estuviéramos haciendo malabares, ¿no? Tenemos varias pelotas y una pelota es la familia, otra es el trabajo, otra es la salud, nuestra salud mental. Y estamos constantemente tratando de hacer malabares con todas estas y creo que si nos enfocamos mucho en una, las demás pelotas se pueden caer. Y es ahí cuando nuestra vida se sale de equilibrio. Y hablando de este exceso, pues, ponía ese ejemplo porque muchas de estas personas trabajan 12, 13 horas al día, tienen problemas de sobrepeso, no tienen una buena relación con su pareja o con sus hijos. Y, bueno, ahí es ahí donde el minimalismo nos permite hacer esta pausa y cuestionarnos cómo es que queremos diseñar nuestra vida, ¿no? Y deshacernos de tanto ruido mental y distracciones para ver qué es lo que consideramos importante y así, pues, diseñar nuestra vida, como dije antes. Oye, Jorge, obviamente tú lo sabes y me imagino que te has presentado con casos porque se oye muy bonito, ¿verdad? El, el, la decisión, el, el interés, el cambiar, el meditar, pero cuál es el primer paso que obviamente es aceptar que queremos cambiar, ¿cierto? O sea, debe haber un inicio porque obviamente, pues, tienes que ver, tenemos que hacer cambios, tenemos, pero, o sea, se escucha muy fácil. ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer cualquier persona en general? Mira, yo creo que el dolor es lo que nos hace como abrir los ojos, ¿no? Dicen que puede más el dolor que el placer. O sea, si tú buscas el placer, tal vez eso no te motive tanto como evitar el dolor. Una persona que diga, bueno, quiero hacer ejercicio porque me quiero ver bien, ese sería el placer, haz de cuenta, ¿no? Verte bien, que es muy diferente una persona que diga, bueno, ya soy una talla 40, no me queda nada, todo me aprieta, tengo problemas del corazón y me puedo morir. Eso les va a dar todavía un empuje mucho más fuerte a hacer ese cambio. Entonces, yo creo que cuando, cuando vives en una discordia con el tipo de vida que te gustaría vivir y lo que estás viviendo, eso es lo que hace que empieces a buscar alternativas, buscar una solución a cambiar. Y obviamente también, pues, querer cambiar, porque muchas veces creo que si no somos lo suficientemente conscientes, nos podemos quedar estancados en esta cuestión de la víctima, ¿no? Que no me gusta esa palabra, pero bueno, es muy, creo que muchas personas entienden el término de la víctima, de pobre de mí, solo me pasa esto, pero no toman responsabilidad, ¿no? O no tomamos responsabilidad, me incluyo también, porque a veces se te va, es difícil como hacerte consciente de, bueno, qué tan responsable soy de esto que me está pasando y querer hacer cambios y tomar acción, ¿no? Creo que sería, bueno, son tres pasos para mí, tal vez, pero en pocas palabras yo creo que es el dolor, querer cambiar y tomar acción. Ok. En este sentido, Jorge, ahorita hablábamos, y lo que te investigué, tú tuviste la valentía de cambiar la dirección de tu vida en función de los deseos, tal vez románticamente se dice, de los deseos de tu espíritu, pero también de los deseos de tu organismo, decías que toda la vida te había gustado este camino del bienestar, de la nutrición y esto, pero de primera instancia tú habías estudiado una carrera en finanzas, ¿cómo fue tu proceso justo para esto? Y hablábamos, ¿cómo empatarlo en esto de que, a ver, se nos introyecta, desde la psicoterapia humanista está la palabra introyecta, se nos introyecta estas, estas ideas de deber ser, te casas, tienes hijos, te llenas de deudas, compras casa, perro, carros, etcétera, y esto nos aleja mucho del estilo, de estilos de vida un poquito más saludables, de pronto ya estamos inmersos en una vorágine de estrés y de responsabilidades terribles. Sí, bueno, les cuento más o menos mi historia, yo estudié en la carrera, más bien estudié la carrera de finanzas en el tecnológico de Monterrey, de la Ciudad de México, más bien del Estado de México, y cuando me gradué, pues yo entré como en una crisis existencial, porque digo, sí me gustaban las finanzas, siempre me ha gustado esta cuestión de finanzas personales también, pero no era mi pasión, o sea, terminé la carrera, me gustó, la disfruté, pero no, no me daba como ese, como ese fuego interior, hagan de cuenta, y a mí siempre en la carrera, mis compañeros me preguntaban, de hecho a veces me decían Navarro licuados, porque siempre llevaba mi licuado de proteína para después de hacer ejercicio, o me preguntaban, oye, ¿cómo puedo, las niñas, ¿cómo puedo bajar de peso? Y los chavos, oye, ¿qué puedo hacer de ejercicio para tal? Y como que siempre, pues las personas que están a tu alrededor, te van como dando señales de eso que eres bueno, que se te da como segunda naturaleza, que en inglés, bueno, no sé si es second nature, pero no sé si hay una traducción así en español, como tu esencia, hagan de cuenta, que la demás gente lo nota. Y al terminar la carrera, y en mi crisis, y tratando de encontrar respuestas, decidí irme a Londres, me fui totalmente ilegal, o sea, me fui de vacaciones, pero me terminé quedando ahí seis meses trabajando en un crucero como de mesero, y bueno, como que ahí también aprendí muchas cosas, me dio como ese break de salirme de una sociedad, como es la de México, que es muy de, o por lo menos en ese entonces, tiene rato que no voy por allá, pero muy como de seguir la fórmula al pie de la letra, ¿no? Te vas a graduar, vas a conocer a alguien, te vas a casar, vas a tener hijos, compras tu coche, tu tarjeta, te vas como en un caminito ya muy, pues ya muy planeado, ¿no? Para todos. Y bueno, este break me dio chance como de cuestionarme muchas cosas, regresé a México, y ya de ahí empecé a dedicarme más en forma a lo que es el life coaching o coach de vida, que prácticamente es ayudar a las personas a lograr esas metas, ¿no? Trazar metas, ayudarlos a identificar sus valores, y de alguna manera ayudarles como a diseñar la vida que quieren vivir. Me entrevistó un periódico muy famoso de la Ciudad de México, y de ahí pues yo nada más me dediqué a hacer esto. Después de terminar con lo de coaching, quise seguirme preparando, y decidí venir a Sydney, Australia, a estudiar fitness y wellness, o well-being. Terminé ese curso de dos años, empecé mi negocio acá, y bueno, ya me quedé aquí, tengo 13 años, decidí después empezar a hacer contenido en YouTube, y ahora pues eso me ha llevado a conocer mucha gente como ustedes, y a tocar a muchas personas, que eso me encanta. Exacto. Y algo también hay que hacer énfasis, Jorge, es que, o sea, el buscar tu experiencia y tu historia, que está muy padre, la verdad, obviamente puede ser un reflejo de otra gente, como a la vez, gente que son oficinistas, o que son maestros, o que tienen un trabajo, digamos que no de este tipo, pero al final del día, lo que quiero hacer énfasis de que todos podemos lograrlo, o sea, no significa de que va a llegar una luz, y nos va a iluminar, y va a decir, ok, tu pasión es esta, y ya vas a ser feliz. No, o sea, tenemos que buscar ese momento, introspectar, que hablamos mucho nosotros también de eso, o sea, no va a llegar de la nada, no va a llegar, así como dicen las historias para las mujeres, no va a llegar el príncipe azul a tocar la puerta, nuestro destino y nuestro, y nuestra, lo que nosotros somos, nuestra esencia, tampoco va a llegar a tocarnos, tenemos que encontrarla, trabajarla, porque no creo que haya sido fácil, tú nos estás haciendo un resumen, un resumen del resumen del resumen de tu vida, ¿estás de acuerdo? Claro, pero, o sea, no todo tuvo que, tuviste que batallarle, como dijiste, estuvo indocumentado en Londres, porque pues obviamente tomaste una decisión, tomaste un riesgo, ¿estamos de acuerdo? O sea, eso también a la gente hay que, hay que estar conscientes de eso, porque muchas veces nos bloqueamos, porque decimos, ah no, pues es que él lo logró, o sea, él lo logró porque pudo y de seguro tiene dinero, y de seguro no batalló, no, 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 o sea, todos batallamos para poder lograr la felicidad, tiene, no tiene, y no debemos de limitarnos, porque en el momento en que nos limitamos, pues ya le estamos diciendo, ahí nos vemos a nuestra esencia, entonces, y esto es para todos, mujeres, hombres, todos, casados, solteros, viudos, o sea, esto aplica para todos. Totalmente de acuerdo contigo, Mau, de hecho, fíjate que creo que cada cosa que haces te va llevando a lo siguiente, o sea, como que creo que ya una vez que sales de tu zona de confort, y eso te hace crecer, y eso hace que atraigas, quizás atraigas, no sé si crean mucho en esta cuestión de atraer las cosas, pero atraigas otras situaciones que van ya más alineadas con la persona que te estás volviendo, y bueno, se me pasó decirles que antes de yo irme a Inglaterra, decidí ir de vacaciones yo solo a Argentina, estuve en Buenos Aires y Bariloche a la edad de 19, pero entiéndanme que yo les dije a mis papás, me voy a ir a Argentina, y mis papás así de, ah, sí, 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 sigue soñando, y mi papá así de, pues, ¿con qué dinero, no?, y así de, bueno, pues, ahí veo cómo, ¿no? Empecé, o sea, la vi hasta los coches de mis vecinos, o sea, en México, a mis vecinos el sábado, literal, lavaba 8 o 7 coches el fin de semana, junté, junté, junté para mi boleto de avión, y me fui solo dos semanas para allá, y creo que esa experiencia de viajar solo, de, pues, pagarme yo el viaje solo, y así, eso me ayudó mucho a tener más confianza para dar un paso más grande que fue irme a Inglaterra por, me iba a ir un año, pero no me gustó el clima, pero, bueno, decidí quedarme solamente 6 meses allá, y, bueno, eso obviamente, pues, me hizo salir de mi zona de confort aún más, ver otras realidades a lo que yo estaba acostumbrado en México, ¿no?, porque cuando eres, siempre pongo este ejemplo, es como un pez en el agua, no se da cuenta que está en el agua porque nunca has salido del agua, realmente tienes como que salirte de ese espacio en el que estás para ver que hay otras realidades, y ya después escoger lo que quieres, pero si te quedas en un lugar siempre haciendo lo mismo, es un poco difícil que creas que es posible, que creo que este es el mensaje aquí, ¿no?, que sí es posible, claro. Y esto va muy en consonancia, Jorge, con un lema fantástico que me encanta, que es con el que siempre cierras, la gran mayoría de las veces cierras tus videos, que es, y cito tu lema, me fascina, que nada cambiará en la vida, perdón, nada en la vida cambiará hasta que no cambiemos nosotros mismos. Entonces, va muy en consonancia con lo que compartes, ¿no?, y esto es lo que te decía, me parece fantástico cómo invitas a procesos, a procesos de reflexión profundos, de decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir y tomar las acciones pertinentes y pagar ese precio, no? Sí, una amiga siempre dice que cuando decidimos algo hay un costo. Y sí, decidir es perder, siempre va a haber un costo. Y creo que, pues, no todos estamos dispuestos a vivir ese costo, pero también se nos olvida que muchas veces hay una ganancia del otro lado. Y, bueno, ahorita se me ocurre como ejemplo, para mí venirme acá el costo fue dejar a mi familia en México. Y eso, pues, sí, o sea, es difícil porque soy muy cercano a mis papás, mis hermanos, mis primos, pero también creo que Australia me ha dado la libertad de vivir mi vida como siempre la quise vivir, que quizás en ese momento en México, pues, no era tan posible, ¿no? Y hay, bueno, había como muchas creencias alrededor de, pues, de la sexualidad, de lo que quieres hacer con tu vida y demás. Entonces, creo que también gran parte de mi decisión de buscar una vida más acorde con mis creencias, con mis valores, con mi esencia, fue decidir venirme para acá. Aparte, creo que algo de eso que comentas de que vas a perder algo, eso es lo que siempre nos da temor. Y eso es lo que yo le digo a la gente en la parte financiera, ¿verdad? Porque yo, todos mis ejemplos son en finanzas, entonces yo le digo, es que véanlo como una inversión, una inversión de dinero. O sea, inversión vas a tener, vas a ser un riesgo. Pero cuando recuperas ese dinero y que se es mucho más, pues, estás muy feliz, ¿verdad? Obviamente, si no se logra, pues, obviamente vas a estar muy triste, pero al final tomaste una decisión. Entonces... Claro, y creciste y aprendiste en el camino. Exactamente. Exactamente. Y fíjate que ahorita que estamos en esta época, que ojalá ya vayamos de salida con la pandemia, mucha gente empezó, he visto muchas frases y así de que amigas que ahora se dedican al maquillaje, hacen podcast, que hacen moda, que ahora hacen clases en línea, que son chef, que han sacado líneas de perfumes. O sea, y esto no significa que... Porque siempre viene como la crítica, o estás gastando dinero o algo a tu alrededor. Eso está muy padre porque estamos encontrando lo que nos está llenando. Y como tú bien dijiste, o sea, el universo te lo está... Nos está dando esta oportunidad y te está dando las herramientas que te avientes. Funcione o no, al final del día, eso es lo que nos va a dejar esa experiencia y esa satisfacción. Y hay que aventarnos, gente. Hay que aventarnos al precipicio. Como tú te aventaste de irte al otro mundo y pues estar... Tiene un precio, ¿verdad? Que es la familia en ese caso. Claro. Y como dices, Mau, no tiene nada de malo buscar otra cosa aparte de lo que ya estás haciendo. O sea, no porque ya tengas un trabajo como contador, por ejemplo, no quiere decir que toda tu vida vas a ser contador. Puedes ser contador de día y si de noche te gusta pintar o te gusta... ¿Quieres empezar otro negocio? Adelante. Yo escuché tu podcast y diseñas playeras y gorras, ¿no? Sí. Quizás alguien pueda decir, bueno, como financiero, ¿a qué juega, no? ¿A qué juega, Mau? Porque ahora ya resulta, ¿no? Que es diseñador de modas. Ajá. Y lo mismo me pasó cuando yo terminé la carrera. Yo me acuerdo haber regresado a México, haber visto a toda mi generación y todos, pues, ya empezaban a platicar de, ay, mi tarjeta de crédito, ay, ya compré coche, ¿no? Pero se te olvida o se les olvida que los coches que compraron eran a crédito, ¿cierto? Y que iban a estar endeudados cuatro años, pero, bueno, ya tenían sus coches, sus oficinas, ya todos vestidos de traje. O sea, ya como muy a lo que se tenía que ser. Y a mí me preguntaban, bueno, ¿y tú qué onda, no? Acabas de regresar, ¿qué estás haciendo? Ah, sí, soy life coach. Y así de, ah, muy bien, ¿eh? Bien por ti. O sea, como que realmente, ¿eso qué? Pero, pues, no sé. Y sí es difícil porque a veces ves que todos los demás están haciendo algo diferente a lo que tú estás haciendo. Y sí es inevitable que nos cuestionemos si realmente estamos haciendo lo correcto o no. Pero creo que al final de cuentas, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro interior, lo sabe, lo sabe. Y yo a veces lo platico con amigos y les digo, mira, si te pagaran un millón de dólares por hacer ese trabajo que detestas, ¿lo seguirías haciendo? No. Y ya es cuando ya pones en perspectiva, bueno, pues no es tanto el dinero. O sea, sí es importante. Claro que sí, porque nos ayuda a hacer cosas, a comprar cosas, a vivir bien. Sí es importante. No estoy diciendo que no. Pero es tan importante como para dejar mi salud a un lado y ya tener un problema del corazón o diabetes porque no me da tiempo de comer bien, hacerme, no sé, algo de comer rico, saludable en mi casa, hacer ejercicio y demás. Sí vale la pena como por tener esa casa más grande que no necesito. Y, bueno, eso lo ligo de regreso al minimalismo, ¿no? Hacer como, sí, esta pausa, cuestionarnos cuánto es suficiente y tratar de otra vez redescubrir eso que es importante para nosotros, ¿no? Que es diferente para cada quien, porque no todos somos iguales. Me encanta, Jorge, lo que compartes. Fíjate, justo mi historia es muy similar. Yo, mi primera carrera fue administración y entonces empecé mi vida laboral siendo una godina en empresas y esto. Y, bueno, por hacer el destino, pues, me iba bien y duré años. Y bendigo mucho esos años que me dieron cierta estabilidad económica y estaba padre. Sin embargo, yo siempre sabía que, pues, lo mío era la psicología. Y entonces, pues, me puse a estudiar a la par que trabajaba todo lo que tenía pendiente de querer estudiar y me aventé mis entrenamientos y esto. Y entonces, fuimos, sí, en el camino. Hubo muchas personas que me criticaron, principalmente a esos compañeros de maquila que decían, bueno, pero ¿por qué? Si vas muy bien. Y entonces recuerdo, ahorita le compartí a Mortis. Yo en aquel ayay entonces tenía como un buen sueldo y me compraba unas bolsas caras y todo lo debía. Y era un consumir, un trabajar, ganar, consumir, comprar, deber. Y ahora, como la... Ahorita que tú dices, bueno, esta parte del universo, yo sí creo que te ayuda porque no gano lo mismo de cuando dejo la maquiladora, aquí en Juárez, pues es nuestra fuente de ingreso. Y evidentemente, ahora que ya trabajo como terapeuta y docente, no es el mismo ingreso. Sin embargo, creo que vivo muchísimo mejor. Y sí, ya no me compro esas bolsas caras, pero me di cuenta que no las necesitaba. Justo, Mortis, hicimos un podcast anterior de cómo a veces cuánto nos ponemos a comprar y a comprar justo nada por estar llenando vacíos emocionales y por no voltearnos a ver y por no enfrentarnos a los deseos de nuestro corazón, de nuestra alma, nuestra pasión, a nuestros sueños, y por no querer resolver esos asuntos inconclusos y esas frustraciones. Y entonces, eso, ¿no? Yo se los comparto con humildad. Creo que vivo, y Mortis sabe cómo vivo, muchísimo mejor ahora que antes que sí que trabajaba y ganaba dinero. Y ahora no gano tanto, pero como que vivo mejor, más ligera, y pues me alcanza igual, no me falta nada. Es una cosa muy mágica que va pasando cuando te vives en consonancia a tus deseos, como justo tú nos compartes que lo hiciste. Sí, y fíjate que ahorita con lo que estás comentando, o sea, te iba a preguntar o más bien supongo que la satisfacción que sientes de trabajar con un paciente y de ver cómo va mejorando y así, me imagino que no es para nada comparable a lo que sentías trabajando en la maquiladora. Totalmente, sí. Sí, totalmente, totalmente. Porque esto pues obviamente está más alineado con lo que es importante para ti, con tu manera de quizás dejar una huella en el mundo. Justo. Y precisamente en esa dirección te quería yo preguntar, Jorge, me encanta como, y desde la psicoterapia, hay como una idea que plantea que muchas personas, y lo he visto con algunas personas cercanas, consumen y consumen y guardan y acumulan y acumulan y son de pronto a nivel psique, personas que no olvidan, no perdonan, no dejan atrás, que se viven enganchadas en aquel ahí, y entonces si les es muy difícil situarse en la quilla de la hora, ya sabes, esas historias de que cuando me dejó, cuando me corrieron del trabajo, cuando se fue tu padre, me dejó a mi novio, etcétera, etcétera, y justo hay una correlación en esto, personas que, ¿por qué no tiras todo lo de tu cocina? No, 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 me va a servir, ¿por qué no desalojas tu closet? No, no, en algún momento me voy a poner esa ropa. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿No extrañas el consumismo? Sería mi primera pregunta, bueno, son dos, y la segunda, ¿no extrañas este, no sé, de pronto este glamour, pues en el que nos vivíamos en algún momento, no sé, de jóvenes, y la segunda es, ¿cómo te vives? Porque das consejos de desarrollo humano muy padres, y incluso invitas a la meditación y esto, entonces, a nivel emocional, ¿cómo es para ti esto de las cargas, del pasado, etcétera? Desde tu perspectiva minimalista. Sí, a ver si no se me olvidan tus preguntas, porque fueron muchas de ellas, muchas preguntas, pero bueno, más o menos, de lo primero que me decías, de que si extraño el consumismo, no y quería explicar también que tener cosas buenas no está peleado con ser minimalista, o sea, claro que me encanta tener cosas buenas, ¿no? A quién no le gusta tener, no sé, una buena cama, una buena computadora, un buen teléfono, lo que sea, pero aquí la cuestión es comprar cosas de una manera más intencional, no nada más comprar por comprar, un poco lo que decías tú con las bolsas, ¿no? Realmente, ¿cuántas bolsas necesita una mujer? Claro. Digo, yo no sé, pero realmente no creo que necesites una colección de 50 bolsas de 10 mil pesos, 20 mil pesos cada bolsa, y más, y eso te está poniendo en una situación en la que no puedes renunciar a un trabajo que no te gusta, por tener que pagar esas bolsas que, pues, que compraste con una tarjeta de crédito, ¿no? Y si eso implica también un poco lo que decía, yo soy mucho como de salud, para mí, siempre pongo ese ejemplo, porque para mí uno de los valores más importantes que tengo es el de la salud, porque creo que sin salud no hay nada, ¿no? O sea, si, no importa si tienes mucho dinero, si tienes el mejor auto del mundo, el mejor trabajo, si tu salud no está bien, todo lo que construyas alrededor se va a derrumbar. Entonces, bueno, siempre pongo ese ejemplo de salud, de, bueno, vale la pena tener que comprar estas bolsas con un dinero que no tengo, si implica estar en un trabajo 15 horas al día, de lunes a sábado, ¿no? que ahora a veces, también en México ya ahorita se está dando mucho trabajar, seis veces, seis días a la semana, que me parece demasiado. Cruel, es un poco cruel, como cruel animal, como cruel animal, pero, es difícil, es difícil eso. Y algo, eso que mencionas es muy importante, porque, estamos comprando, y compramos, y entonces, empieza ese exceso de compras como las bolsas, ¿verdad? Que no estamos juzgando, hay miles de gentes, pero, lo que se hace énfasis contigo, Jorge, en el minimalismo, es de que compremos cosas que vamos a usar, o sea, que lo necesario, es una, es hacer compras inteligentes, y realmente lo que necesitas, ¿por qué? Porque es lo que nos sucede a todos, y en mi caso, alguien, empezamos a comprar, a comprar, a comprar, empiezan las deudas, que hablamos de los créditos, empiezan los problemas, después de las deudas, viene el estrés, después del estrés, entonces, tenemos que decir, necesitamos trabajar, necesitamos trabajar, y entonces, ahora, en lugar de trabajar ocho horas, vamos a trabajar diez, doce, o más, y entonces, también los fines de semana, y que empiezan los problemas de salud, como lo comentaste, empezamos a engordar, empieza la presión arterial, empieza la perdedera de cabello, pero esto es la naturaleza, gente, esto no es del estrés, este, todos ese tipo de situaciones, y llegamos a ese punto, en el cual estamos trabajando, para pagar, una tarjeta de crédito, de una camisa, que compré, en 1973, o sea, para inspeccionar a alguien, tal vez, solamente para impresionar a alguien, que traiga una camisa de marca, exacto, y regresando a lo que decía Adriana, con esta cuestión de llenar vacíos, creo que ahí va, podemos amarrar esto de, bueno, te vas metiendo como en una espiral descendente, muchas veces compramos, como para sentirnos felices, porque desgraciadamente, se nos está inculcando mucho, a través de la mercadotecnia, de los comerciales, y demás, que vamos a encontrar la felicidad, en el consumo, y estar como en esta espiral, de bueno, no me alcanza, estoy triste, estoy deprimido, entonces voy a comprar más, y si lo compras, y te sientes feliz, por uno o dos días, pero después, esa felicidad, no dura, no es una felicidad, como la que podrías generar, desde adentro, justo, y precisamente, en uno de tus videos, compartes muy padre, que tú, tienes el hábito de la meditación, la meditación como un hábito, verdad, diario, y decías una frase padrísima, Jorge, de que bueno, y tiene todo que ver, y se vincula perfecto, con la psicoterapia, de cómo, compartes esta metáfora de vaciar, es como vaciar un vaso, la mente vaciar el vaso, y entonces, dejar esos pensamientos, ese ruido mental, del lado, porque justo eso, es la puerta de entrada, a todo estrés, y a toda ansiedad, y a toda depresión, muchas veces, el ruido mental, el vivirnos en mucho pasado, o en mucho futuro, etcétera, entonces, cuéntanos, que, cómo es ahora tu vida, de ligera, de padre, desde la meditación, desde todo el ejercicio que haces, comes, me encantan tus recetas veganas, entonces, cómo se siente vivir en esa piel, cómo se ve, y cómo se siente, en todos los aspectos, tan saludable, beneficio, lo primero que quiero decir, es que, mi vida no es perfecta, o sea, quiero que quede súper claro, porque realmente, pues, no existen perfectos, no hay perfecciones, solamente tengo mis, pues, mis retos, mis demonios, también, con los que, pues, lucho día con día, pero definitivamente, llevar un estilo de vida saludable, en el que tengo tiempo para meditar, para hacer algo que me gusta, dejar huella en los demás, cuidar de mi salud, o sea, todo esto, obviamente, me ha ayudado a tener más herramientas, para poderme levantar, cuando necesite un empuje, ¿no?, para salir adelante de este, pues, de cualquier cosa en la que me sienta atorado, tengo 40 años, bueno, ahorita, bueno, 39, no 40, casi, casi, no vengas a este piso, Jorge, todavía no te falta uno, ya casi, pero, por ejemplo, disfruto mucho, ir a, a caminar, aquí hay muchos bosques en Australia, y, chistoso, iba con unos amigos que, pues, uno ni siquiera tiene 30, apenas está como en los, este, como 29, 28, y otro, pues, como 32, 33, y, por ejemplo, me da mucho gusto ver que puedo, pues, hacer cosas más rápido que ellos, digo, no como porque sea competencia, sino porque ahí me doy cuenta que lo que estoy haciendo está teniendo, pues, un beneficio, ¿no?, puedo subir la montaña tres veces más rápido porque no me canso, porque tengo esta costumbre de hacer ejercicio, ¿no? El otro día iba manejando, iba manejando con un amigo y, este, pasó una persona cruzando la calle y me, pues, me dijo de lo que a mí iba a morir porque según él iba muy rápido, me gritoneó y así, yo seguí manejando y seguí platicando con mi amigo y como a los cinco minutos me dice, oye, no te, o sea, estoy en shock, o sea, no te, no te veo como que eso que pasó ahorita te haya como molestado, le digo, ¿qué puedo hacer? O sea, no, no puedo hacer nada, o sea, ya sucedió ese momento, ahorita podría haberme desperdiciado estos cinco minutos contigo por estarme quejando de esta persona que me mentó, ¿cómo dicen? Bueno, como decimos, me mentó la madre, no sé si me permite decir eso en el podcast, pero, pero bueno, ahí, ese tipo de cositas es donde me doy cuenta, bueno, antes yo creo que sí me hubiera enganchado, y muchas veces, bueno, esto lo ligo un poco con la inteligencia emocional, que Adriana, seguramente tú debes de manejar este tema muy bien, pero, pues, muchas veces hemos visto personas que se bajan en el tráfico cuando se pelean con otra persona de coche a coche agarrarse de golpes y ya se sube cada quien a su coche y se va, y esto, pues, aquí es donde la meditación también te permite hacer una pausa, muy importante lo que tú decías Adriana, hacer como esta pausa, quitarnos de tanto estímulo, más ahora también con tanta tecnología que sí nos conecta y todo, pero Instagram tienes ahí estimulación constante, YouTube, Facebook, o sea, todo este tipo de cosas realmente nos están como, pues, quitando más y más tiempo como para hacer estas pausas de las que hablábamos importantes, y ligado a la meditación, yo pienso que la meditación es una herramienta muy buena para hacer esas pausas cuando cosas así suceden, y no reaccionar como un robot, que quizás alguien te aprieta un botón y luego luego te peleas, o das el golpe, o insultas, en vez de eso, a ver, ¿qué estoy sintiendo adentro? ¿y cuál es la mejor manera de reaccionar ahorita? en vez de irme como una maquinita, que le pican esto y que grite, y grita, que pegue, que pegue, y eso pues obviamente te lleva a una vida más en armonía, porque también cuántas historias no sabemos de personas que se bajan así, y por un mal golpe, o algo que sucede, se les echa a perder toda la vida, por un momento de inconsciencia. Una reacción no inteligente, y estar actuando como no somos animales, por eso tenemos que pensar antes de actuar, y este, lo que yo te iba a comentar, Jorge, es sobre eso del minimalismo, la verdad, en mi punto, en mi cabeza, lo que yo entendí, yo lo relacionaba directamente al diseño, o sea, al diseño, al diseño de una casa, principalmente una casa, o sea, minimalismo, o cuadro, subarte, y así, pero, ahora que estuve escuchando, y viendo todos tus, tus, tus videos en YouTube, básicamente está directamente, que eso es lo que estamos hablando ahorita, da gente, por eso estamos invitando a Jorge, o sea, el minimalismo, es totalmente para nosotros, lo podemos aplicar, a nuestra vida, que son todos estos ejemplos, que les estamos dando, porque el objetivo, gente, es que no nada más estamos hablando, del tiempo, o de buscar sus sueños, o sea, o de hacer, o de ya no tener el consumismo, o sea, es, que debemos de hacer una limpieza, de todo lo que está a nuestro alrededor, y quitar eso, que no nos está haciendo un beneficio, tú pusiste un ejemplo, en uno de tus videos, que ahorita también, te lo acabo de platicar, sobre mi escritorio, que tengo muchas cosas, pero entonces, como tú dices, no nada más es quitarlas, es, te va a generar, menor tiempo, vas a tener, no vas a tener que estar limpiando, no vas a estar, haciendo más tiempo, algo que realmente, no te es útil, y estás haciendo una limpieza, una organización, y todo eso, y eso es, gente, lo que podemos hacer con esto, analizar, qué es lo que tenemos, y cómo lo podemos estar, reduciendo, y vamos a ver, cambios, ese es el objetivo, gente, eso es, bueno, eso es lo que yo, en resumen, Jorge, en mi cabeza, lo estoy relacionando, totalmente de acuerdo, sí, cuestionarnos Mau, que realmente, necesito, 30 pares de zapatos, que ojo también, creo que, es un, todo es, todo tiene que tener un equilibrio, pienso también, pero creo que, o sea, si te hace feliz, tener una colección de zapatos, adelante, o sea, si eso a ti te llena, adelante, pero no creo que te llene, tener mucho de todo, no, en todos los sentidos, o sea, como esta cuestión de, de excesos, y lo vemos, yo me acuerdo mucho de, de este programa en MTV, de los noventas, que se llamaba, creo que Crips, y que iban a la casa de los actores, de los cantantes, y ves estos guardarropas, con, los 200, 300 pares de zapatos, cancha de tenis, pero nunca juegan tenis, alberca, o sea, realmente, eso te está haciendo más feliz, el chiste es, que tenga eso, que eso que tienes, eso que estás trayendo a tu vida, que tenga un propósito, y si a ti te gustan los zapatos, y eso te hace feliz, adelante, pero, cuestionarte en todo lo demás, y tú decías, se pueden ser amigos, muchas veces tenemos, 300 amigos, pero, realmente, hablas con esos 300 amigos, porque era mejor tener 5, y tener, unas relaciones más fuertes, que sepas que puedes contar, con esas 5 personas, pensamientos, minimalismo también, criticar, podríamos meterlo ahí, juzgar, realmente necesito, criticar a todo el mundo, juzgar a todo el mundo, que nos encanta, que nos está ayudando, que todo el mundo se le da, pero así, sí, sí, que es más fácil, que de hecho ahorita, medio escuché uno de sus podcasts, y tú mencionabas algo, que dije, totalmente cierto, que es esta, creo que fue Adriana, no sé quién fue, uno de ustedes, pero mencionaban algo así de, que era más fácil, dirigir la atención, a lo que alguien más está haciendo, que está haciendo mal, en vez de, que nos vean a nosotros, es más fácil, si miren, él está haciendo esto peor que yo, no me juzguen a mí, hay que juzgarlo a él, y sí, creo que esto, esto del minimalismo, se puede aplicar también, pensamientos negativos, pongo un ejemplo siempre, de un buffet, cuando vamos a, a un buffet a desayunar, van a haber cosas que nos gustan, van a haber cosas que no, y cuando vas, y te paras ahí enfrente, no te sirves de lo que no te gusta, no te sirves tres platos de, de no sé, calabazas, por ejemplo, o no sé, no sé si a alguien le gustan las calabazas, o sea, algo que a la gente no le gusta, no vas y escoges eso, y creo que, podemos aplicar esto también en los pensamientos, porque a veces nos amarramos a pensar, en estos pensamientos negativos, cuando nosotros podemos escoger, constantemente, esos pensamientos que queremos tener, es una elección al final de cuentas, y el minimalismo, se puede aplicar también a esto, y sí, fue un arquitecto, el que empezó con esto del minimalismo, nada más como dato cultural, y fue de hecho el que, y fue, perdón, se me activó el Siri, no sé por qué, como dato cultural, fue el que, el que acuñó la frase de, de menos es más, exacto, pero él lo puso más, como en la parte de diseño, correcto, perfecto, padre, Jorge, me encanta, yo te decía, esto que, esto que planteas, porque, y lo, lo vuelvo a decir, nos invita a procesos de reflexión profundos, que, que nos llevan a, estar bien, con nosotros mismos, con los demás, y con lo demás, en este orden de ideas, me fascina, cómo compartes, esta información tan útil, que a veces, es un poco difícil, por ejemplo, en entornos como el mío, me refiero al zero waste, esto de, me fascina, Morty sabe, yo en mi cocina, antes de que vi tus videos, pero no le he dicho, que desde que vi tus videos, no tengo ni siquiera bote de basura, eh, no tengo, bien, bien, y trato, de que ya traigo en mi coche, traigo pues de estas bolsas, y estos trastes, hoy veía un video tuyo, donde te fuiste, a comprar, unos como, era como un pan de canela, unos como roles de canela, hacían unos pechos de canela, deliciosos, ajá, y que te los regalaron, porque traía esto resistiente, y me parece fantástico, platícanos, todo lo que implica, porque bueno, desde mi experiencia, que es micro, y que te digo, el entorno todavía no me ayuda mucho, por más que intento, trato mucho, ya cuando menos compro las cosas, para limpiar a granel, voy en un proceso, un poquito más lento, y haciendo lo que se puede, sin embargo, te lo confieso, de pronto a veces me resulta latoso, pero insisto, porque mi entorno aún está, no está como muy, no hay tantos elementos, pues no me lo facilita mucho, pero la intención la tengo, ¿qué tanto para ti? ¿Cómo es tu experiencia en esto? Cuéntanos todo eso, ¿de qué va a Zero Waste? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Si te cuesta también, esfuerzos colaterales, etcétera? Sí, mira, claro, es un proceso para todos, definitivamente, yo también empecé, pues primero con las bolsitas del súper, ¿no? Debo llevar mis bolsas, y empiezas con eso, pero entre más empiezas a investigar, y más te empiezas como a empapar, sobre los problemas que hay, en el medio ambiente, y nuestra salud, por consumir cosas con plástico, por ejemplo, ahí es cuando empiezas a abrir los ojos, y a hacer cambios, y ya ahí, ya no es como que puedes, como decimos en México, ya no te puedes hacer guay, ¿no? Ya es como que, ya estarías eligiendo, ser indiferente a algo de lo que ya eres consciente, porque es muy diferente decir, bueno, no me doy cuenta, otra vez el ejemplo del pez en el agua, ¿no? No me doy cuenta que estoy en el agua, hasta que salgo del agua, y veo cómo son las cosas, ya ahí ya puedo elegir, pero mientras yo no me dé cuenta, que hay otra manera mejor de hacer las cosas, voy a seguir haciendo, pues lo que estaba haciendo mal, ¿no? O lo que no sabía que podía ser mejor. Claro. Y sí, definitivamente es un proceso, también mi entorno no lo facilita, o sea, sé que en el video pareciera que Australia tiene como, todo es vegano, y que todo es este medio ambiente, y desgraciadamente, ¿no? También hay, como en todos los supermercados, hay muchísimos productos que vienen en plástico, muchísimos productos que hacen basura, también hay muchos cafés, que cuando pides un jugo, te lo dan en un vaso de plástico, con una tapa de plástico, y con un popote de plástico, que es algo que vas a tomar en cinco, tres minutos, y que se va a ir a la basura por 600, 700 años, o hasta toda la vida, porque el plástico solamente se rompe en pedacitos, pero nunca desaparece, siempre va a estar presente, como microplásticos, o en el aire, y bueno, siempre va a estar contaminando el planeta, y también, pues haciéndonos daño, y sí, es un trabajo, pero poco a poco, vas como desarrollando tus sistemas, y vas encontrando, dónde puedes comprar ciertas cosas, dónde puedes tirar ciertas cosas, y así, y como ejemplo, les cuento que, se descompuso mi tostador, bueno, aquí entre nos, no se descompuso, mi papá y mi mamá, vinieron de vacaciones, y a mi papá le encanta como, limpiar y arreglar cosas, y desarmar cosas, y él quiso limpiar mi tostador, pero lo desarmó para limpiarlo, pero cuando volvió a armar, ya no funcionó, ya no las piezas, entonces bueno, sí funcionaba, pero no, el timer ya no funcionaba, o sea, tienes que estar al pendiente, para que no se te queme el pan, entonces bueno, les cuento que, rentamos nuestro departamento, en Airbnb también, como parte de, como buen financiero, utilizo mis activos, para generar ingreso extra, y nos había llegado un booking, que una persona se quería quedar aquí un mes, y necesitaba comprar un tostador, entonces bueno, por eso tuve que comprar un tostador nuevo, si no hubiera seguido utilizando el viejo, les pongo este ejemplo del tostador, porque tenemos un tostador, una, como calentadora de agua, para hacer té, y un estéreo también, que ya no funcionaba, que no había tirado, porque no encontraba una manera responsable de tirarlo, hablé a mi municipio, le pregunté, en dónde lo podía tirar, y me dijeron que en el bote de la basura normal, pero, pues no, o sea, tampoco, no me pareció lo mejor, y encontré un grupo de personas, que, tú les hablas por teléfono, ellos recogen, todo lo que, tú ya no quieras, o sea, de aparatos electrodomésticos, y estas personas los arreglan, y luego los venden en un bazar, y ya le dan un segundo uso, a eso que, pues iba a terminar en el basurero, ya se utilizan menos recursos, se genera menos basura, y demás, y les contaba este ejemplo, porque, pues sí, lo fácil es, abro el bote y lo tiro, ¿no? El problema es de otra persona, tenemos la creencia de que, ya, o sea, sí, mientras lo pongo en la basura, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? O sea, eso se va al tiradero, se queda ahí, y no porque ya no lo veamos, quiere decir que el problema ya desapareció, y bueno, a lo que iba es eso, que hay que hacer mucha investigación, y afortunadamente, cada vez hay más y más gente, que es más consciente de este problema, y están empezando a crear soluciones, pues para aquellas personas, que quieran hacer una diferencia, les cuento otro ejemplo, vinieron unos amigos, y les decía, es que no sé dónde tirar esto de las pastillas, por ejemplo, donde vienen las aspirinas, o la medicina, eso es muy difícil de reciclar, porque tiene aluminio, tiene plástico, es como una mezcla muy rara, y este amigo me dijo, ah, de hecho, un lugar donde yo compro productos naturales en internet, me llegó un correo, que a partir de esta semana, por cada, como, cajita que llenes de estas cosas, te dan 15% de descuento, y ellos ya encontraron un lugar especial, que procesa este tipo de materiales, pero bueno, estoy hablando, obviamente, esto es Australia, y veo que muchas personas del canal, que viven en Perú, Colombia, Ecuador, o sea, países que igual en este sentido, pues, no hay como una cultura tan, pues, tan fuerte, como del medio ambiente, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de hacer, que si no, nos van a ayudar las empresas a hacer este cambio, que si el gobierno no nos va a ayudar, nosotros como individuos, tenemos ese poder de escoger algo que viene envuelto con 7 bolsas de plástico, a comprar algo que puedo conseguir sin nada de empaque, y esa persona se va a quedar sin negocio, y la persona que está haciendo lo correcto, va a empezar a crear más productos, que son similares a lo que ya está buscando la gente, y creo que esto es importante que todos lo sepamos, porque tenemos mucho poder como consumidores, que a veces se nos olvida esto. Y es que es el factor cambio, tenemos que, o sea, muchos esperamos que alguien más lo haga, y que alguien más nos dé la instrucción, y que alguien más tome esa delantera, entonces, tenemos que hacer nosotros ese cambio, es complicado, como lo acaban de comentar ustedes dos, es complicado, pero al final del día, podemos hacerlo, o sea, pequeños cambios, yo fui hace tiempo a una reunión, a casa de una amiga, y tenía una infinidad de galones de plástico y vidrio, pero infinidad, y entonces yo le decía, ¿por qué tienes todo este mugrero aquí? Y luego me dice, o sea, ¿qué no sabes que se tiene que separar? Yo estoy haciendo mi aportación, ¿por qué lo vas a medir? O sea, me dio toda una cátedra, y está bien, o sea, es su espacio, ella está haciendo su aportación, ella está haciendo, o sea, es nuestro espacio, nosotros estamos haciendo, es donde estamos viviendo, después vamos a estar llorando, pero a la vez, que ya va a ser muy tarde, vamos a decir, ay, lluviera, ay, lluviera, no, no, no es hubiera, vamos a echarle ganas ahorita, no va a ser fácil, pero si cada uno empezamos a crear esa cultura, se empieza a hacer una costumbre, y forma parte de nuestra rutina, entonces, eso es el chiste, eso es, y lo padre de tus videos, Jorge, es que ese es el objetivo, hacernoslo lo más sencillo posible, porque ese es el chiste, tampoco vas a poner tú, Jorge, toda la travesía complicada, ¿cierto? O sea, hay que motivarnos, entonces, hay que echarle, hay que echarle producto, gente, o sea, hay que apoyar, esto es en todo, o sea, como estamos hablando, tanto la salud mental, el minimalismo, el, el nuestro clima, hay que apoyar, es parte de nosotros, y nosotros tenemos que hacer esa, esa aportación. Totalmente de acuerdo, Mau. Oye, bueno, y me encanta porque, Jorge, con todo esto, y bueno, me atrevo a ir cerrando el, el episodio del día de hoy con, con esto, qué padre, qué importante labor que haces, porque sin duda ninguna, si dejas y siembras, esas semillas de conciencia, en, en, pues en, en los que te seguimos, en los que nos encanta tu contenido, todo lo que compartes, esto del cuidado de las plantas, y me hace tan padre también, habíamos personas que, no sé, yo sí vi que en mi casa, mi mamá tenía sus plantas, pero no me llamaba la atención, hasta ahora que tengo en mi casa, y entonces, esto que, no sabemos a veces cómo hacerlo, ¿no? Como dice Amortis, nos muestras el camino, ya recorrido un poquito más simple, y se trata pues, de tener la intención, como bien tú lo dices también en tus videos, ¿verdad? Aunque el entorno a veces es difícil, pero poner este, sembrarnos esta semilla de conciencia, como lo haces, me parece fantástico, pero entonces, ayuda un montón, a que, eh, vayamos comprometiéndonos, a poner nuestro granito de arena, pues sí, justo para vivir, tener una vida mejor, y me encanta, como te dije ahorita, esto que nos, nos compartes, porque, eh, inspiras a estar bien, desde el insight, desde nosotros mismos, y con los demás, y con lo demás, que muchas de las veces está, desdeñado el tema de lo demás, y todo lo demás implica, la naturaleza, el entorno, esto que haces de reciclar, etcétera, etcétera, muchísimas gracias, Jorge, no puedo estar más agradecida, de que hayas aceptado esta invitación, soy tu fan. No, gracias, muchas gracias a ustedes, y gracias por todo lo que me dices, y pues, lo único que hago, es compartir lo que, pues lo que me ha servido, esperando que, a las personas que vean los videos, les sirva también, un poco de, de mi experiencia. Y, yo, eh, para despedir a Jorge, es, uno de los que me gustó, de los videos que hiciste, Jorge, por, de unos temas del consumismo, en uno de los videos, muestras una casa, y dices que estamos, en la generación, de la construcción, de casas más grandes, con familias más pequeñas. Entonces, analícenlo, se escucha muy sencillo, esa, esa frasecita, con esa imagen, y se las dejo también, recuérdenlo, estamos en la era, de las casas grandes, con familias pequeñas. Entonces, analícenlo, hay que echarle, hay que echarle cabeza, en lo que le estamos invirtiendo, nuestro dinero, y nuestro tiempo, principalmente. Porque, el dinero, como todos lo sabemos, se va, y viene, y cuando se queda, estamos muy felices, ¿verdad? Pero el tiempo, la verdad, se va, y ahora sí que, ni cómo lo podemos regresar. Entonces, hay que enfocarnos, en eso. Jorge, yo te agradezco, muy, muy feliz también, de lograr esta conexión, y de que esté, que nos, des esta, esta, visibilidad, del minimalismo, principalmente, de lo que estamos hablando, ahorita. este, muchas gracias por aceptar, estar con nosotros, esperemos que, estemos otra vez juntos, y si no, que vengas a la Ciudad de México, y acá nos echamos unos mezcales. Claro, claro, y otra vez, gracias a ustedes, por darme la oportunidad de, pues, de llevar este mensaje, a más personas, a través de su podcast. ¿Tus redes, Jorge? Estoy, en YouTube, como Jorge Navarro, tal cual, y en Instagram, como Jorge Nav, de Navarro, que es N-A-U-B, Sid, de Sidney, que es S-Y-D, Jorge Navarro. Perfecto, síganlos, güera, ¿dónde nos encuentran? Mira, nos encuentran, en lo personal, estoy como Adri, guión bajo güera, en Instagram, y, en, ah, pues, nuestro Instagram, me terapiando, que es terapiando, guión bajo güera, guión bajo, y Mortis. Ya me encuentran, en Instagram, como Mortis777, o en el Instagram, que acaba de decir, la güera, un placer, porque, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, hasta pronto. Bye a todos. Bye.